Hola amigos del canal, ¿todo bien? Bueno, voy a compartir un sencillo video acerca de cómo borrar un video de Quai y digas, esa pavada vas a compartir y sí, ¿por qué? porque la verdad no ubicaba cómo era hasta que en el día de ayer me di cuenta y tenía unos cuantos videos para borrar que quería borrar hace tiempo y listo, así que te voy a mostrar y bueno, si llegaste hasta acá y esto te soluciona también a vos, entonces deja ese like si así lo querés y suscríbete, para más videos como estos 2x3 subo algún que otro video sobre un tutorial de estos bien sencillo entonces voy a abrir la aplicación de Quai y te voy a mostrar tenés que ir a tu perfil, eso es en el ángulo de abajo a la derecha, vas a ir a tu perfil ahí entonces yo por ejemplo voy a borrar este video, ahí lo voy a pausar entonces, ¿por qué se me complicaba tanto? porque la opción para eliminar está en la flechita de compartir el video entonces, ¿vieron dónde está la flechita de compartir el video? ahí a la derecha en esos menús donde está el corazoncito donde están los comentarios, abajo donde dice comentario, bueno le das ahí donde dice compartir pero no lo vas a compartir, sino que vas a buscar la opción está, voy a poner el pincel, ya te muestro, la opción está aquí tan sencillo era, ¿verdad? entonces ahí, pincel, eliminar, te pregunto si estás seguro, si, eliminar y se fue el video que yo quería eliminar entonces es tan sencillo como eso, como decía, si te sirvió y bueno, querés aportar algún seguidor más a mi cuenta de Quai buenísimo, darles el like a este video de YouTube y suscribirte buenísimo bueno, espero les haya servido el video, que pases lindo, que pasen bien nada más, chau chau